Yo te soñé, en una noche que pedí a Dios una luz en mi vida Imaginé tomarte de la mano de noche y de día Cantándote una y otra vez esta canción Yo te esperé Contando días para tu llegada y tenerte en mis brazos Gritando al mundo se hizo realidad lo que yo había deseado Y que muy pronto llegaría al mundo mi bella ilusión Y el tiempo pasó y el destino me dio La oportunidad para esta noche poderte decir No sabes lo que yo daría por volverme ángel y cuidarte siempre Tener la habilidad divina de ser invisible para protegerte No sabes lo que soy capaz de hacer para demostrarte mi amor Por la simple razón de que tú eres la mitad de mi corazón No sabes lo que soy capaz de hacer para ti Bueno y yo agarraré ahí ¿Quién más? Una fotito ahí, espérate Listo, ahora sí, vamos Ahí se va No hay, se se pensa que va a entrar contigo ¡No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay No hay, no hay No hay ¿Cómo? Bienvenido a todos los invitados, ya. Bienvenido, muy buenas noches a todos los invitados de ustedes, con el permiso de todos los invitados de ustedes, vamos a iniciar esta bonita ceremonia de 15 años, ya. Enseguida entonces, vamos a hacer la presentación de los padres, quienes hacen la realidad de esta bonita fiesta para su hija. Señor Saúl Gustavo de Espinoza, acompañándonos, mi esposa, la señora Cintia Arrón Ducalco. ¡Adelante por favor! Y recibimos un fuerte aplauso. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. De esta mañana vamos a dar inicio a la bonita fiesta de 15 años. ¡Adelante por favor! Señor Saúl Gustavo de Espinoza, su papi, de la quinceañera, y su mami, la señora Cintia Arrón Ducalco. ¡Adelante por favor! Pase, pase, por favor. Muy buenas noches, bienvenidas. ¡Buenos aplausos, por favor! ¡Muchas gracias! De igual manera, vamos a invitar al señor Moisés Crisby, quinto padrino de nuestra quinceañera, y la señora Sheila Arrón Ducalco. ¡Adelante por favor, bienvenidas! Muy buenas noches a los padrinos también presentes a la quinceañera noche. ¡Para festejar a los quinceañitos de que hay tipos! ¡Aquí también recibimos con fuertes aplausos, por favor, por favor! Muy buenas noches a los padrinos de nuestra quinceañera. ¡Adelante por favor, buenas noches! Señor Moisés Crisby, quinto, y la señora Sheila Arrón Ducalco. ¡Bienvenidas! ¡Buenos noches! De igual manera, vamos a invitar a los niños, a Eliane Arrón Ducalco. ¡Ahora adelante! ¡También Sophie Brunardo! ¡Y está también Alison Crisby! ¡Adelante por favor, bienvenidas portando los padrinos! ¡Que se va a provocar poder ser rey a nuestra buena fiesta de la quinceañera esta noche! ¡Adelante por favor, cuantos abrazos! ¡Ahora sí, por favor, entonces! ¡Y al regreso! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡AH Ciniejsze succeeded para que hasta la quinceañera beautifully those arrivederciatorian de la quinceañera... ...de la quinceañera, señores, señores, señores! Econ los brazos de la quinceañera. ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ana! ¡Aaa! ¡Aadá! ¡A контрät! ¡!" Sus 15 añitos Párate los aplausos por favor Y todos nos ponemos de pie Qué bonito Se hace realidad Su sueño De tener su fiesta de 15 años Y ver todo su familia Sus invitados presentes esta noche Párate los aplausos por favor Una vueltita más para para A saludar a todos los invitados de esta parte Que viene Por ese arrecio, ese cariño Para compartir esta noche Para disfrutar Para pasar momentos felices, alegres Por sus quinceanitos Vuelven los aplausos por favor Acompañados por el domingo A Rodrigo De esta manera entonces Estamos nosotros Las quinceaneras Qué bonito Y han hecho lo posible De sus padres Sus padritos De toda la familia Para hacer realidad su sueño De tener esta bonita fiesta De quinceaneras Así es Adelante por favor Por así nos ubicamos La parte que le corresponde A la quinceanera Qué bonito Qué bonito Ahí está El lugar que le corresponde Muy buenas noches Buenas noches a todos Acá con ustedes Fuerte los aplausos Ahora sí por favor Nuestra quinceanera Ya está con nosotros A ver tres urnas Por otra quinceanera Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vuelven los aplausos por favor A continuación Vamos a proseguir Con esta bonita ceremonia De quince años Voy a invitar por favor Al señor A su papi Al señor Saúl Para poder hacer Este cambio De los Ah ya Antes Entonces tenemos Una pequeña geopolítica Antes ya Antes Antes Por favor Ubíquense nomás Que ahí Se puede sentar por favor No se preocupen Siéntese ahí Es tu trono Tu sillo Reina Así es Te correspondes Listo Vamos a hacer la parte La sexta parte Ya Para ello por favor Voy a pedir la música De Al DJ Tercero De las dos etapas De la vida Ahora si acerques Por favor Uno por uno Uno por uno Así de pequeñita No se puede para que ahí Cuando poco a poco Los años van pasando Recordando Y luego El día Que me ha salido Ya cumple 15 años Y mirar el ser hermoso Que te escondí Como si te abrí Y me ha salido Y me ha salido Y me ha salido Como un regalo Que allí Pero que лучше De la vida Por lo que eres Y me ha salido Es tu hijas Y me ha salido De la idea Que está drogando La mujer Que me ha salido Y me ha salido Que le esperas Se esperas Que me ha salido No se姿 Ahora sí, la mente se acerca de ahí, bueno, vamos recortando como dos veces de femenina, ahora ya con una reina, con una sacanita, con un reino quinceanitas, aquí lo voy a hacer. O sea, la mente se acerca de ahí, bueno, vamos recortando como dos veces de femenina, con una de las familias, aquí lo voy a hacer. Así es, objetos inalubables, objetos organizados para la fe y para toda la familia. Más información www.más.org Y yo me he pasado como un regalo Y ayer me sientes en cabeza Y ayer me sientes en la noche Y te matas Y una mujer se la perdiste y me quedas El amor no crezca más El amor no crezca más ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Muy bien, entonces... ¡Nos vemos los aplausos! Esos son los tacones que se hipotecan que se hipotecan y pasa a formar parte de la sociedad toda una señorita arregla pasa a otra etapa de su vida a formar parte de la sociedad una señorita dejando ya que es la etapa importante de la niñez para formar parte de la sociedad y otro hermosa reina la señorita en estos momentos entonces el partido de los zapatos esos tacones que representa a otra etapa de la vida entonces se procede al cambio de las zapatos de la distancia y que ilumine tu camino ahí tenemos la estrella oisés padrino de la otra millenera acompañado de su papá el señor 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 la el señor el señor este A ver la musicita por favor Mi pequeña por De los Para que pueda proceder Hay un anillito de compromiso De padre e hija Seguramente como padre Siempre va a ser su niña, su princesa, su reina Para seguir apoyando Y pueda seguir adelante Hasta ser todo una propensión Gracias a su padre Feliz cumpleaños Para mi hija Ahora sí Ahora sí La musicita por favor Para que pueda proceder también A colocar esa bonita folla A nuestra quinceañera A Caí Rous Así es Feliz, contenta Y también pido a todos los familiares Y sus invitados El día de hoy en este bonito lugar Adelante por favor A las personas A los invitados que vienen llegando Adelante por favor Ubíquense Ahí tenemos los pasos Buenas noches con cada uno de ustedes Sí, la musicita por favor Mientras Ubicamos la música Muchas gracias Para mí este día es un día muy especial Me siento lleno de emoción A ver desde que Un día como hoy Hace quince años Nació mi pequeñita Y el que le va La que entrega a ser Presente Es un año de compromiso Ya que No quiero que nadie se me hagan Después No quiero que no se me hagan Porque No quiero que No quiero que No habrá No hay quien más No hay quien más Que Dios El día de hoy Me compromete amiga Con este anillo Para que Cuando el día Cuando el día Decida Descansarse De hacer Una familia Venga como presente Que su padre En el día de hoy Se está haciendo presente De entrega De este anillo de compromiso Mi hijita preciosa De este anillo Simboliza mi amor Mi afecto Simboliza Todo para mí Porque eres Y serás siempre la primera Que el día de hoy Que el día de hoy Vas a recibir Este anillo de compromiso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuentos los aplausos Por favor Los aplausos Ahí está Este bonito anillo De padre Para su hija No hay Mejor cariño Amor Que Dios Padre Ahí está La venta Entonces Simboliza Este bonita Puya Este anillo Para su hija ¿Cuántos los aplausos Ahí está Dice compromiso Que está bien Para su hija Muy bien Muchas gracias A continuación Entonces También vamos a tener Las Palabras De presentación A la sociedad De cargo A estar en cargo Del padrino Vamos a pasar El micrófono Entonces Al señor Moisés El piquito Para que pueda Hacer la presentación A la sociedad Aquí El día de hoy Que cumple Sus quince años Fuertes abrazos Hermoso También para el padrino Para el señor Moisés Muy buenas noches Con todos los presentes Yo tenía realmente Emocionado Y agradecido Al mismo tiempo Y con los padres De Kate Rose Por haberme Elegido Como padrino Para este día Ya que celebramos Pues los quince años De Kate Rose Ahijada Hoy comienzas Una nueva etapa En tu vida Una de las más bonitas Donde tus sentimientos Y pensamientos Cambiarán De niña A mujer Como tu padrino Te aconsejo Tener mucha confianza Con tus padres Respétalos Y abra con ellos Cada vez que tengas Que tomar una decisión Te conozco Desde que naciste Y sé que tienes Muchas virtudes Eres una niña inteligente Respetuosa Y obediente Recuerda Que ellos Desean Lo mejor Para ti Hoy lejas de ser Niña Dulce Para convertirte En una hermosa mujer Y te deseo Todo lo mejor En esta nueva etapa De tu vida Quiero decirte Querida hijada Que a partir de hoy Verás la vida De otra manera Y seguramente Tendrás muchas confusiones Pero estoy seguro Que saldrás adelante Y serás Completamente feliz Quiero pedirte Que disfrutes mucho Este día Y los demás Que vienen Comparte infinitas Alegrias Al lado de jóvenes Como tú Pero también Al lado de tu familia Hoy te convientes En una señorita Y a partir de esta noche Experimentarás Muchos cambios En tus pensamientos Y sentimientos Te aconsejo Que nunca dejes De confiar En tus padres Ni tengas miedos De compartir Tus dudas Y tus temores Eres una niña Ejemplar Y el orgullo De tus padres Me siento muy afortunado De compartir contigo Y con tu familia Esta noche Tan importante En tu vida Solo te pido Solo te pido Que disfrutes Cada día Que vivas Con esa inmensa Sonrisa Que te caracteriza Que los momentos Inolvidables Que vivas Los compartas Al lado De buenas personas Y que sigas Y que sigas En el mundo Las palabras Seguramente Bien Muy buenas noches Con cada uno De ustedes En primer lugar Agradecer A nuestro señor Todopoderoso Por permitirme Por permitirnos Vivir este momento Muy especial Para cada uno De nosotros Mi esposa Mi 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 Hija Kei Bueno Decirle a mi hija En este día Que es muy especial Para nosotros Desde El primer día En que En que supimos Que la íbamos a tener Mi esposa Y yo Recibimos la noticia Con gran emoción Porque Sabíamos Que nuestra vida Iba a cambiar Desde entonces Gracias Hija Por llegar A nuestras vidas Porque Por ti Cambió El rumbo De nuestras vidas Y el día de hoy Aquí Presente Decir gracias a Dios Por esta Maravillosa Oportunidad De compartir Con ellos Este maravilloso Momento Gracias también A todas las personas Que en el día de hoy Se han acercado A este lugar Han venido A este lugar A compartir Este momento Maravilloso Con nosotros Agradecerles a todos Que a pesar De muchas circunstancias Estamos aquí El día de hoy Y vivamos Este momento Como Lo único Maravilloso Que es Para nosotros Muchas gracias Fuerte Fuerte Toda toda una señorita A partir de hoy Cumple sus 15 añitos Simboliza El espectáculo de los invitados El día de hoy A partir de hoy A partir del día de hoy A su madrina Quiero iniciar Quiero iniciar Estas palabras Dando gracias A Dios Que nos ha permitido Compartir este hermoso día Con ustedes Y con nuestra querida Quinceañera También agradecerles Desearte éxito En esta nueva edad Gracias Muy bien Fuerte los aplausos Muchas gracias Por esas únicas palabras A la señora madrina De nuestra quinceañera A continuación Entonces Llegamos a la parte Más importante Queremos también Escuchar a nuestra quinceañera Seguramente Ella emocionada Muy feliz Y contente Esta noche Al ver A toda la familia A todos los invitados Los familiares De sus amigos Amigas ¿No? Compañeros de estudio Que están presentes El día de hoy Festejando Su fiesta de quince años Vamos a escucharla entonces Y recibir con fuertes aplausos Las palabras De Kate Rose Nuestra quinceañera Ponemos aplausos por favor Ahí no pasa en su lugar Por favor No puedo pasar el micrófono Fuertes los aplausos Para nuestra quinceañera Bueno Primero que nada Quiero agradecer a Dios Por este día tan hermoso A mis padres Mis patrinos Y mis tíos Ya que Si que ellos Nada de esto No hubiese sido posible También a mis abuelitos Claro Y así Como a su vez Quiero agradecer A mis Invitados Porque me están Acompañando En este día Tan importante Y espero que lo pasen bien Gracias Muy bien Muy bien Gracias por el aplauso Muchas gracias Por eso es ahorita Pondamos a nuestra quinceañera Gracias Ahora sí A continuación por favor Vamos a Tener el tradicional baile ¿Ya? Por favor Ahora sí Voy a invitar Allá Mientras vamos Ubicando la música Es la realidad Fiesta de quince años De esta manera Estamos festejando Entonces A ver un minutito Por favor Me parece que Vayan a empezar Una señalita Los jóvenes Para que puedan acompañar Ahí viene Ahora sí Vamos Adelante por favor Los jóvenes Y las señoritas Al centro De la pista Ahora sí Nos vamos Ubicando Lindo por favor Sí Ahora sí Por favor La señalita De los jóvenes Que van a acompañar A Rose ¿Ya? En esta bonita Tradicional baile Del bar En sus quinceañitos De Kate Rose El día de hoy En esta bonita local El búnker Del Totona Festejando esta bonita Que está de quince años Ahora sí Música maestro Lindo Empezamos El tradicional baile Del baile Ahí está De esta bonita Entonces Pasé con tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas Cosas hermosas De esta bonita locales Momentos Felices Inmaculables Que siempre que la agarrada Por la semana Vente En el momento De felicidad Retenando el camino a sus fiestas de 15 años Asunto revelado De este sueño Retenando su fiesta de 15 años Gracias a todos Saben ustedes los presentes de la noche No todos tienen la lucha de celebrar De tener su fiesta de 15 años Pero gracias Al amor de la vida, al esfuerzo de tus padres Los padres Y todos los presentes Se hacen realidad esta bonita fiesta de 15 años Para que ir Dime si tú Hoy Queremos pagar el corazón Ven, ven las mariposas Conmigo Queremos pagar el corazón Ven, ven las mariposas Conmigo La 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 de los jóvenes y de las personas que nos van a hacer esta canción A ver si, invitamos al padrino por favor al padrino al centro por favor y se preparan caminos familiares adelante por favor cambio a ver por favor ahora si veis también con padrino y se preparan los padrinoes a ver por favor muchas gracias a las jóvenes bonitas se va preparando también su padrino por favor se va a llenar Vicente en los momentos inolvidables momentos felices para el recuerdo que quedará acabado en el corazón de todos los presentes de esta noche adelante por favor Chocolito y se va preparando a ver también sus tiquillos familiares a ver pasa por favor para tener otro bonito recuerdo esta noche celebrando sus tiquisaditos de ahí que bonito en el corazón adelante por favor a ver sus familiares sus tiquillos tienen tanto favor para que puedan también compartir este y a ver ¡Gracias por vos! ¡Castio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se lo han preparado por favor, anima a sus niños, familiares, por favor. Se lo han preparado. ¡Aquí está la película ahí! ¡Castio, a ver por favor! ¡Castio, a ver por favor! Luego vamos a traer el brindis. Por favor, vamos destapando la botellita de vino. Vamos a seguir viendo las copitas, por favor. Las mesas para hacer el brindis. ¡Castio, a ver por favor! ¡Con sus quince litros de ahí! ¡Castio, a ver por favor! ¡Ven la mañana entonces! ¡Presionando a ustedes! ¡Vuenas luchas de noche! ¡Castio, a ver por favor! ¡Castio, a ver por favor! ¡Ven la mañana! ¡Ven la mañana! Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, por favor. Y ahorita, el héroe, cumpliendo 15 añitos. Y ahorita, el héroe, ¿qué estás comentando acá? El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, sus carreras de queridos nuevos. Feliz masiertos, padres, padrinos, y toda la familia. A la familia busca una bonita alegría de esta noche. Si falta algún familiar más, por favor, por ahí, pasen, algún familiar más, pasen por su mamá. A la familia, para tener un bonito recuerdo de esta noche. por favor no crezcas más que me asustra como el mundo libre y me alegro a respirar deseo de bendición como si me ha vivido me llame por favor la tía a ver los familiares a los que faltan por favor acérquense amén que bonito los familiares se van preparando los que faltan por favor adelante ahí está también la madrina la madrina la madrina la madrina la madrina lo que falta por favor adelante a ver ¿Alguien más fuerte por bailo? Familiares, pasen por nada, pasen. Seguimos, seguimos. Se trae y se va a dar más. Por aquí se llega. Se trae y se va a dar más. A continuación vamos a hacer el drink this day one. ¿Ya? Deseándole lo mejor. Deseándole muchos éxitos. Deseándole que continúe con sus estudios. Sea una persona de vida en nuestra sociedad. Que sea gran profesional, orgullo de sus padres. ¿Ya? Por favor, vamos a servir las copitas en la mesa. A ver si ya tienen que servir las copitas. Hay que ayudarlo bien de botellitas. Sí, la música de fondo, mientras, por favor. Para hacer el drink this correspondiente. A ver, vamos a servir las copitas en las mesas. A ver si las botellitas ya están abiertas. Sí, va, por favor. En todas las mesitas. Todos que invitaban para hacer el drink this day one. ¿Ya? Vamos a preparar entonces, por favor, los vinos. Vamos a preparar la rinito. Muy bien. Luego también, ya, la sesión de fotos. ¿Ya? Vamos a tomar las botitas con rojos para tener bonito recuerdo con todos los familiares. Con los invitados esta noche. ¿Ya? Para tener bonito recuerdo. De igual manera, vamos a tener tiempo y espacio para la entrega de los regalitos. ¿No? Muchos aprendimos sus regalitos. Vamos a tener un momento para hacer la entrega de estos presentes y los regalitos a nuestra misión. ¿Ya? Entonces, por favor. A ver, vamos subiendo ya las copitas. Sí, a ver, vamos preparando las copitas en las mesas. Estamos listos. A ver, por ahí, por favor. Servimos las copitas, por favor, para hacer un ritis correspondiente. ¿Ya? ¿Ya? Copitas arriba, por favor. Arriba. Abajo. Al frente. Y adentro. ¡Salud! Porque ahí... ¡Salud! ¡Pues quinceañitos! ¡Salud, salud! ¡Sirvanse, por favor! ¡Salud! Ahí está su finito también para nuestra quinceañera esta noche. ¡Salud! Con todos los invitados y los todos presentes. Y que sigan la fiesta esta noche. Acompanando sus quinceañitos de... ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Salud, salud, por favor! Entonces... ¡Tomen asiento, por favor! Muchas gracias. ¡Tomen asiento, tomen asiento! ¡Sin lugares! ¡Vamos a continuar! ¡Sí, gracias, por favor! Para que puedan pasar a recuperar las copitas. ¡Sí, gracias, gracias! ¡Salud, salud! Deseando de todo lo mejor para nuestra quinceañera. ¡Sí, ahora sí! ¡Salud, por favor! Vamos a dar un pequeño espacio para las fotos. Por favor, ya. Vamos a dar un pequeño espacio para las fotitas correspondientes, con sus padrinos, con sus padres, con los tíos, con los abuelitos, con la familia y con todos los invitados. ¡Sí, gracias, gracias! ¡Sin lugares! ¡Felicidades! ¡Sí, los padrinos, por favor! ¡Sí, gracias! ¡Ahí está! Y mítese que venimos, como tiene que ser, ¿no? ¿Verdad? Como los abuelos de la cara, como siempre, es de la televisión, la costura, ¿no? ¡Adelante, señor Cristina, por favor! Y la señora Cristina. Los deliciosos, que dicen padrinos. Y una vueltita, ¿ves por favor? Una vueltita, una piscita, ¿ves por favor? Muchas gracias Ahí está, muchas gracias Billete para el Kale De parte de Señor Faises Cristin Pinto Y la señora Celula Arrebatto Muchas gracias Por esos billetes Para su alejada Muchas gracias Y va avanzando la bolita Ahí está, muchas gracias Ahí está 300, 300, 400 500, 600 600, 700 10 soles Para su alejada Ahí está, pasada Regalando los papeles Los invitados Cameras Los vinos del colegio Muchas gracias A todos que están entre ustedes Muchas gracias En estos momentos entonces Por la entrega De los regalos de los presentes Para la nueva quinceañera Muchas gracias a todos Gracias a ustedes Qué bonito A todos los presentes Una momentita más Y listo, ya Empezamos a En el nuevo recado Con la nueva quinceañera Ahora sí Y esta vuelta Nos vemos ¿Vean? 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 Ahí está Un asistido De los regalos Para la quinceañera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A los presentes Gracias Gracias Por favor Señor Padrino Muchas gracias Por el presente Gracias A Fernando Poliscesi Distinto Y una esposa A la señora A Rodri Gracias A la nueva quinceañera Por favor El viejo Para la adorna El vestido Para la adorna El vestido Gracias Cuéntenos A todos los aplausos Muchas gracias Padrino Gracias Y la abuelita Muchas gracias A Rodri Gracias 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 De parte de sus amigas También de colegio Gracias Y seguimos 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 Y seguimos 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 Muchas gracias Vamos a ir Entonces Seguimos Así A nuestro amigo Sigo Y Así De hoy Vamos entonces Vamos a ir A ver si Vamos a ir A ver si Vamos a ir A ver si A ver si Los regalitos de todos Esa hija De colegio De parte de sus familiares De sus tíos De los tíos De los tíos Y de todos los invitados Muchas gracias A todos A ver si Muchas gracias A ver si 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 ¡Gracias! 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 La presentación de los jóvenes y las heridas que se han preparado para aquí de hoy. Un momento fuerte y sorpresa. Los recantos quincenitos de H. Royce. El día de hoy, viernes 17 de España del año 2024. La presentación del baile nocturno. Se le abraza a sus quincenitos, quincenitos, de Kate Rose. De esta manera, con la presentación de las heridas. Un aplauso para el baile nocturno. Plus, el grúinio del baile nocturno. Rápido con la esträcción del baile nocturno. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar entonces ya con el baile general para seguir disfrutando, festejando de esta manera sus quince añitos The Great Rocks. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presente esta noche. Sí, Música Maestro, por favor, ahora sí, DJ, adelante, con la música para el baile general. Sí, ahora sí, entonces, al centro, por favor, que id con tus amigas, con tus amigos para que puedas disfrutar, ¿verdad? Música adentro, a ver qué música va a empezar. Ahora sí, al centro, al centro, por favor, chicas. Vamos, chicas, picas, al centro. Ahí también. ¡Gracias! 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 El centro. ¡Gracias! ¿Dónde está? Paso, un set, vamos Ahí, ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, vamos Eso ¡Gracias por ver el video! 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 que en la tierra nadie lo va a sacar no sé qué pasa, la escribita y canto y no le va a soltar, no le va a ser casa que es esa cosa es la hora, es la hora es la hora, es la hora, es la hora, viva viva, viva, a la paz y no santo sin parar un ombro para la frente un ombro para la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu gusto para allá Que yo no traigo y le cuento Que no tengo ya No me voy a rindir Que no te quiero hablar de las mentales Que eres el ampe a brindar Que no te estoy contando Que no te estoy contando Que no te voy a rindir Porque te estoy contigo Te voy a rindir Y te voy a rindir Y te voy a rindir Y te voy a rindir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!